¡Adiós! Sí, pedirle adiós, dice Francis, por la mañana, disperdimiento. Hay cosas que sacan aún. Por eso hay que pedírselo siempre, que eso es muy perfecto. Sí, hay que pedírselo siempre. Ayer estuvimos con Luis Abinader. Ayer envié algunas fotos a producción que la pueden poner en lo que hablo un poquito sobre eso. Pero básicamente mi tema está relacionado con un ensayo científico que se está haciendo para conseguir la cura del COVID, la vacuna del COVID y también algo que uno puede hacer en su patio o en algún lugar. Bien, ayer estuvimos caminando con Luis Abinader aquí en la provincia de Duarte. E iniciamos entregándole algunas raciones alimenticias a las iglesias evangélicas, a parte de alguna junta de vecinos. También a la iglesia católica, en la María Madre, a través del Padre Moncho. Se estuvo entregando eso. Pero básicamente el trabajo fue entregarle... Perdón, también se hizo un contacto con la Cámara de Comercio, con las Fuerzas Vivas, este grupo que ha surgido a raíz de esta pandemia y está haciendo un magistral esfuerzo y trabajo, voluntario todos, donaciones, organizarlas en raciones alimenticias y llevárselas a las familias más necesitadas. Desde aquí para las Fuerzas Vivas, darle también nuestro apoyo moral y también siempre pedirle a Dios que le dé salud para que continúen haciendo este trabajo. Básicamente, el recorrido fue para llevar insumos médicos, materiales médicos, a los diferentes hospitales de la provincia. En principio, se trajeron, ¿verdad? Luego vinieron las muestras rápidas que se distribuyeron en todos los hospitales de la provincia. Y en esta ocasión se trajo más insumos médicos. ¿Por qué? Porque hay un asunto que es de suma importancia y es proteger a todo el personal que labora en los hospitales. Protegerlos porque ellos son los soldados que están de frente al COVID. La línea principal de trabajo contra el COVID. También los que cargan a los enfermos. También los camilleros, los que conducen las ambulancias, los paramédicos, los porteros, todo el personal que trabaja ahí, las enfermeras, los doctores. El objetivo es protegerlos a ellos para que puedan hacer un buen trabajo y no salgan contaminados. Porque a la verdad que se exponen demasiado. Y por eso se trabajó con el Hospital San Vicente de Paul, con el Hospital de Pimentel, con el de Castillo. Y se concluyó en Villarriba. En todos ellos, dejando insumos médicos, materiales médicos, trajes de bioseguridad, guantes, macarillas, entre otras cosas importantes. Lo otro que quiero compartir con ustedes es decirles que hay un grupo de cerca de 80 equipos de científicos que están trabajando, buscando la solución a una vacuna para el COVID. Y hay 80 equipos más o menos. Y hay equipos de ellos que tienen hasta mil científicos trabajando. Y ellos dicen que siendo optimistas pueden lograr una vacuna después de un año, dentro de un año, dentro de un año. Esto alarga la situación por lo delicado del tema. Pero hay un equipo científico, de científicos israelíes, británicos, estadounidenses, que se está empeñando en hacer otro tipo de ensayo. Para acortar la posibilidad en seis meses a adquirir una vacuna contra el COVID. ¿Y de qué se trata? Ellos eligen entre 100 a 150 personas sanas, jóvenes, pero que sean adultos, dentro del rango de 21 años a 35 años, que estén conscientes de lo que están haciendo. Y lo aíslan en un lugar especial de trabajo, en un lugar donde se puedan monitorear toda la convivencia diaria. Y a esas personas se les pone el virus del COVID a la mitad. A la otra mitad se les inyecta un placebo, pero a ninguno del grupo se les dice. Entonces, ellos van viendo el comportamiento, el desarrollo, y le van poniendo vacunas. Si se puede decir vacunas ya elaboradas, a ver cómo responden. Si vacunas probadas que no hacen, no tienen efecto secundario en el ser humano. Entonces, le ponen diferentes dos y también van monitoreando cómo van respondiendo. Esto, muchos científicos dicen que ponen en riesgo la vida de la persona. En fin, hay una serie de conjeturas. Pero ellos justifican en la necesidad de poder lograr una vacuna rápida, lo más rápido que se puede, y salvar miles de vidas. Que ahora, pues, estamos en riesgo prácticamente la humanidad entera. En base a eso, han adelantado con muchos resultados y también con resultados positivos, la posibilidad de tener una vacuna antes de los seis meses. Lo otro es los remedios, como en el momento se le llama, poder aportar algunos medicamentos para otras enfermedades y se han comportado de una manera un poco eficiente, a veces aleatoria, y a veces con muy buenos resultados. Y se están usando bajo la desesperación que hay, y muchos de ellos, muchos pacientes, miles de pacientes, se han recuperado con esos medicamentos que se usan para otra cosa. Especialmente este medicamento que se usa para el control de la malaria, que la India es un experto en eso, en producción. Y lo que esperamos es que estos esfuerzos de tantos científicos del mundo, pues, puedan ser rápidamente, lo más rápido posible, logrados con una vacuna que pueda darle a la humanidad la seguridad de que se puede controlar este virus del COVID, que es un SARS, como ya cada uno de nosotros conocemos. Bien, el otro tema va relacionado a una foto que envié de último a producción. Ahí se ve en la foto, si producción es tan amable y la puede poner, la foto de un muerto. Ya salió amado la foto. Sí, sí, sí. Está ahí. Ahí está la foto. Eso es un solar. Pero ese no es cualquier huerto, ese es el tuyo. Sí. Está limpísimo, Julio, felicidades. Es un solar baldío de una vecina que está en Estados Unidos, a través de su hermano. Qué pena que no lo puedo ver desde aquí. Yo le dije, oígame, pero préstemelo para ponerlo bonito. Y todos los vecinos, pues, participan del huerto, también se comen su lechuga. Y ahí vemos cómo se puede lograr que San Francisco de Macorís, con este simple programa, puede ser una ciudad resiliente en el asunto de alimentación de huertos. También, como se tiene esta lechuga, se puede tener la berenjena, se puede tener el ají, se puede tener el cilantro, el cilantro, diferentes cosas. Y esto da como resultado espacio de trabajo. En este tiempo de cuarentena, yo le dedico una hora, le dedico dos horas, y van los vecinos y sacan su yerbita, en fin. Todo esto puede colaborar a generar empleo. El empleo, en uno de los casos, del que sale, por ejemplo, a venderla. El empleo del otro que está trabajando y la está llevando, en fin. Todo esto es muy posible que dentro de la municipalidad, dentro del ayuntamiento, se puedan hacer estos ensayos a nivel de tantos solares baldíos que se tienen en la ciudad. Y así incorporar mucha mano de obra, mucho trabajo, mucha persona que necesita un espacio para trabajar. Y de ahí puede vivir. Es un ejemplo que se puede hacer también con los trabajadores del ayuntamiento. A cada trabajador del ayuntamiento se le puede asignar un solar. Y Ornato asume, y se puede entonces ese solar ponerlo a producir. Y que los frutos de esa producción puedan ser de ese empleado del ayuntamiento, de ese empleado de Ornato, o de Medio Ambiente, de cualquier departamento que sea, que quiera, que lo quiera hacer. Y así, pues, genera también otros ingresos que le pueden ayudar a su vida familiar. Lo tomo de ejemplo porque en estos tiempos de cuarentena es importante hacer también cosas útiles. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Gracias a Pulvio Breña por su tema, ¿no? Y las noticias estas que nos traen. Mira, es muy halagüeño escuchar decir que es muy probable que en seis meses tengamos una vacuna. Eso es halagüeño porque es una esperanza, digamos, muy cercana. Y porque tomando en consideración el hecho de que las vacunas pudieran tardarse más de un año y que ésta se consiga en seis meses, pues, una verdadera noticia interesante. Así es que ojalá y eso se produzca, ¿verdad? Dime, Francis. Digo yo que dentro de todo esto y que Fulio explicaba y ya Carolina nos anticipó haciéndonos unas preguntas. Creo que tenemos mucho de incógnita y son las que producen quizás las faltas o la en no sabernos manejar en este tiempo. Y es que a veces incluso ya se ha desmentido que las tropas lo carguen si usted no ha estado en contacto directo con un estornudo o con una conversación con alguien infectado. En el ambiente es poco probable porque a veces nos hacemos la idea de que anda como circulando y no es así. Eso lo dice un estudio que ha presentado el Nío Están y yo voy a hablar sobre estos puntos que quizás vienen también a dar un aliciente a la situación y que nos ayudan a no tenerle miedo y para poder hablar de convivir. Tendríamos que aprender a convivir perdiendo el miedo sobre ciertas incógnitas o ciertos tabúes que hemos tenido porque nos lo van enseñando paso a paso en la medida que lo estudian. Y eso es importante. Dime. Perdón, Francis. ¿Qué dice Carolina? Deja que para así termine. No, no, está bien. Adelante, adelante, Carolina. Adelante, Carolina. No, 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 es producción, producción que no se está viviendo constantemente. Sí, sí, la. Bueno, vamos entonces. Los comentarios de otros son mejor, siempre son más. Afección, de menos afección para producción que los míos. Eso pasa. Ya yo me estoy acostumbrando también a convivir con el coronavirus.